¿En eso? ¿Qué vamos a salir de acá? ¿Ah? Viene, vamos arriba, vamos arriba, viene, vamos a hacerlo. ¡Puerto Rico gana! ¡Buenas tardes Puerto Rico! ¡Ya comienza tu favorito! ¡Puerto Rico gana! Y aquí está el animador que te da su amor todo el año. ¡Él es Alex BJ! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Estamos en vivo! ¡El pasito, el pasito! ¡Eso es! ¡Viene! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Y es del amor y la amistad! ¡Eso es! ¡Báilaron eso! ¡Dale Tamara! ¡Muchachos! ¡Buenas tardes Puerto Rico! ¡Buenas tardes Puerto Rico! ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Muchachos! 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 ¡Ave María! ¡En una loseta ahí! ¡Pegadito, pegadito ahí! ¡Ave María! ¡Buenas noches Puerto Rico! ¡Vamos a pasarla súper bien! ¡Tenemos mucho dinero en efectivo para ustedes! ¡Así que pendiente todo el mundo! ¡Oye! ¡Hoy el talent show de famosos! ¡Ay! ¡Va a estar! ¡Pero mira por encima! ¡Pero mira lo que pasó el domingo pasado! ¡Que ganó Manny Manuel Carlitos! ¡Mira! ¡Mira lo que pasó! ¡Qué bien la pasamos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vaya venida! ¡Que me deje a mí, Tatiana! ¡Ya no duela! ¡Dicen que los hombres no deben llorar! ¡Cantando en vivo! ¡Ya me mambo! ¡Mira ahí está María! ¡Óyeme! ¡Qué chévere! ¡Y hoy va a estar bien bueno Sudeli! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Mire! ¡Le voy a adelantar un poquito! ¡Ya mismito! ¡Viene Toño Rosario! ¡Cómo! ¡Viene por ahí Celia Cruz! ¡Anda! ¡Y viene hoy Día de los Enamorados! ¡Juan Gabriel! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto va a estar bien, bien, bien bueno! ¡Ya yo estoy listo preparado para ir a la parte posterior! ¡Nos vamos para la parte posterior! ¡Ale! Porque ahora es que a las seis de la tarde, mira, son las seis y tres. ¡Pero Dani escúchame! ¡Mira! ¡Alexandra tiene una hora todos los días de lunes a viernes que lo presente allá! ¡Bueno! ¡Dale! ¡Pero tú sabes que aquí hoy es un día de los Enamorados! ¡Hoy! ¡Por amor! ¡Por esa relación tan linda! ¡Ale! 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 Alexandra Fuente tiene de lunes a viernes para presentar el vídeo! También tiene de lunes a viernes todos los días… Y entonces quiere hacer el estreno mundial del debido… ¡ zie! En mi programa… Qué... Ay, ay, ay. Hay que resolverlo aquí, mano. Suave, suave. Aquí no es. Manolo, no me digas. Tú tampoco es, ¿no? Aquí no es. Ah, es acá. Pero qué. No estamos. DJ, no nos llames. Nosotros te llamamos, pero qué. Mira, con ustedes, con ustedes, el estreno mundial del nuevo video de La Misma con Alexandra Fuente. Tanto dolor, tanto sufrimiento por ti, por ti, por ti. Primero fue amor, luego arrepentimiento, por ti, por ti. Maldita sea la hora en que entraste a mi cuerpo. El dolor aquí en el vientre, todavía estoy sintiendo por ti, por ti. Total, ¿para qué? Total, ¿para qué? ¿De qué vale el sufrimiento? Si en las noches al soltarte y desnuda ante el espejo, como por arte de magia caigo en tus garras de nuevo. Tanto dolor, tanto sufrimiento, por ti, por ti. Maldita sea la hora en que entraste a mi cuerpo, el dolor aquí en el vientre, todavía estoy sintiendo por ti, por ti. Maldita sea la faz. Maldita sea la faz, aquí te canto, ya no vendas tantos sueños. Si en las noches al soltarte y desnuda ante el espejo, como por arte de magia salen los chichos de nuevo. Tanto dolor, tanto sufrimiento por ti, por ti. Maldita sea la paja, como por arte de magia, y desnudan del espejo, salen los dichos de nuevo. ¡Paja Ingrata, hasta siempre! ¡Paja Ingrata, hasta siempre! Quedó nítido, me gustó, me gustó, quedó nítido. Felicidad a Alexandra, los muchachos de la misma, quedó nítida, me encantó. Alexandra, te veo mañana y ahora yo estoy listo para jugar con la bolera, Karina, dímelo, JD. El segmento favorito de los Animal Lovers y hay mucho dinero, Alex. Bueno, yo tengo por aquí ya preparada a la primera participante, lo es Saidet. Buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Saidet, bienvenida a Puerto Rico, Gana, y a la locura que nosotros hacemos aquí. ¿Cómo se llama tu perrito? Rocco. Rocco. Mira, Saidet, escúchame bien, yo tengo los pinos de la bolera, ¿verdad? Si Rocco tumba todos los bolos, yo le voy a regalar 400 dólares al perrito que tumbe todos los bolos. Ahora, lo voy a poner mejor y más interesante. De todos los perritos que vengan hoy a jugar, el más pinos que tumbe hoy, le voy a regalar 200 dólares. ¡Eso es! Así que como quiera va a haber un ganador. Va a haber un ganador. Saidet, ¿usted de qué pueblo? De Bayamón. Mire, ¿y Rocco se porta bien? Eh, sí, a veces. A veces, a veces. Bueno, pues vamos a darle, eh, Saudet. Saidet, llame a Rocco, viene. Vamos arriba a la bolera por 200 o 400 dólares. Vamos a ver si Rocco tumba todos los pinos. ¡Ahí está Rocco! ¡Ahí está Rocco, dale Rocco! ¡Nos fuimos en Chiva con Rocco! Y el Rocco se portó bien cero. Gracias, Saidet, por haber traído a Rocco. Así hizo el mío, no tumbó ninguno. Bueno, se prepara Jorge ya y Jorge trae a Jacqueline. Pero así se llama la perrita, Jacqueline. ¡Jorge! ¡Ahí! ¡Ahí! Él le puso, déjame preguntarle, a ver. Póngame ya, Jorge. ¿Dónde está Jorge? Vamos a ver. Y la perrita se llama Jacqueline. Le voy a preguntar por qué le puso, por qué le puso Jacqueline. Se va preparando por ahí Alan y Brandon. ¡Ahí está! Oye, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y cómo se llama la perrita Jacqueline? Jacqueline. ¿Y por qué tú le pusiste Jacqueline? Eso fue el hijo mío. ¡Ah! ¿Está bien? Jacqueline. Jacqueline es grande o chiquita? Grande. ¿Y qué raza es? Presa Canario. Pues llámate a Jacqueline, Jorge. Viene, vamos arriba. Hasta 400 dólares. Llámala. ¡Que salga Jacqueline! Ahí viene Jacqueline. ¡Viene, Jacqueline! ¡Mira Jacqueline! ¡Ay, Dios mío, mami! ¡Ah, oh! Está grande. Jacqueline. Jacqueline. Jacqueline está gordita. Mira qué linda. ¡Ay, ay, ay! Yo creo que Jacqueline quiere irse para la calle. ¡Eh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos, Jacqueline! ¡Vamos! ¡Oh, oh! Ahí llegó el nene. A ese sí que le hace caso. ¡Vente, mami, vente! ¡Vente, mami! ¡Jaceline! ¡Vente, Jacqueline! ¡Vente, Jacqueline! ¡Vente, Jacqueline! ¡Eh, a rayos! ¡10, 9, 8, 7, 6, 5! ¡No! ¡Mira para allá! ¡Mira, agarra Jacqueline! ¡Agarra Jacqueline! ¡Eh, se fue Jacqueline! ¡Se fue Jacqueline! ¡Se fue Jacqueline de la fuga! ¡Se fue Jacqueline de la fuga! ¡Mira, cógela! ¡Viene para acá! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Bueno, se va preparando Alan con Brandon. Bueno, hasta ahora estamos en cero. Estamos en chiva. Esto no luce bien, pero me dicen que está Alan con Brandon. El perrito se llama Brandon. Buenas noches. Alan, ¿cómo estás? Alan, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo eres, papá? De Canóvana. De Canóvana. Y Brandon, ¿es grande o pequeño? Pequeño. Pequeño. ¿Tú lo tienes adentro de la casa? Sí. ¿Se porta bien? Sí. Pues llámate a Brandon. Viene Alan, vamos arriba. ¡Brando! Pero llámalo de allá, de allá. Ahora sí, ahora sí. Vamos a ver si la libra. Ahí está Brandon. Ahí está Brandon. ¡Ay, Dios mío, Brandon! ¡Vente, Brandon, vente! ¡Vente, papi! ¡Vente! Ahí está. Uno, dos. Bueno, hasta ahora, Brandon. ¡Tumbado, tumbado, 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 por fin! ¡Don Pepe, dos! Hasta ahora, Brandon está ganando a Tumbado 2. Pero me dicen que por ahí viene Dialma. Dialma y su perra se llama Lianastasia. ¡Vamos! Tiene más nombre. Lianastasia. Dialma, ve al micrófono, Dialma. Dialma, al micrófono, ¿cómo está? Hay que llevarla a Lianastasia para allá atrás. Dialma, ¿cómo tú estás, mi amor? ¿Estás bien? Es que se escapó el perro. Oye, están sueltos. Pero ya mismo lo llevamos donde es. Ya mismo lo llevamos. Ahí está. Ahí está Pepe ayudando. Eso es, Pepe. Eso es. Eso es. ¡Buen trabajo! Acción masiva. Eso es, Pepe. Pepe, recuerda los consejos que yo te doy. En donde haga falta, tú estás ahí. Tú métete ahí donde sea. Olvídate, tranquilo. ¿Ok? Pero mira, Pepe se te fue otra vez. Mira, míralo ahí. Pues ya, llámala, Dialma, llámala. Llámala, Dialma. Lianastasia. Anastasia. Vente, mami. Lianastasia. ¡Ay, Dios mío! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay! Ya tumbó uno. ¡Dale, dale, dale! Ya tumbó uno. ¡Eh, eh! Tumbó dos. Hay empate, tumbó dos. Bueno, pues lo que hacemos es que entonces Alan tumbó dos y Dialma también tumbó dos. Así que le voy a dar 100 dólares y 100 dólares. Todos son ganadores. ¡Eso! Se llevaron cada uno 100 billetes. 100 dólares. Óyeme. ¡Ganero! Pepe, Pepe, esa es la actitud, ¿sabes? Esa es la actitud. Pepe, escúchame. Ahí sí, ahí sí. El consejo que te di el otro día, esto es en serio. Donde haya la oportunidad, tú estás presente. Así yo todo... Oye, viste. Es lo que sea. Así yo he hecho toda mi vida. Vamos para esto, lo hacemos. ¿Sobre? Vamos para otro. También. ¿Y hay que hacerlo? Seguro. Muy bien, Pepe. Bueno, ellos ganaron ya y ya yo estoy listo, preparado. ¿Cuántos esmaltes hay? ¿Cuántos esmaltes hay? Mira, 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 mira. Pégame aquí, mira, mira. Yo necesito que ustedes en su casa... Cuenta, cuenta, cuenta. ...me digan cuántos esmaltes hay. Gracias a nuestra buena gente de la española. El que me diga se va a llevar 200 dólares. Escúchame bien. Encuentra productos para el cuidado de tu cabello. Manos y pies. En la española, Beauty Supply, no tienes que ser un experto. Nuestros consultores y consultoras te ayudan a lograr ese cambio que deseas con asistencia al momento para ayudarte con lo que necesites. Entonces, Beauty Supply está abierto al público general con productos de belleza para toda la familia y tenemos 11 tiendas en todo Puerto Rico. Y quiero anunciarles que mientras dure el show, hoy de 6 de la tarde a 8 p.m., van a tener un 25% de descuento en compras online. Así que con el cupón de Puerto Rico gana. Además, en órdenes de 50 o más, el shipping es gratis en Puerto Rico. Aprovecha. Entra ahora a laespañolabeautysupply.com. Laespañolabeautysupply.com. Calidad con los precios más bajos en el mercado y más de 15.000 productos de belleza comprados alrededor del planeta. Así mismo, J.D. Laespañolabeautysupply.com. Entra ahora mismo para que vea todo lo que tenemos. Con el descuento 25%, el cupón de Puerto Rico gana, dale. Ahí está, entra ahora mismo. Bueno, yo tengo 200 dólares gracias a la española. Primera llamada, 641-2178. Todo Puerto Rico jugando y ganando con nosotros. Vamos arriba, primera llamada. Hello. Buenas noches. Puerto Rico gana. Ahí estamos, estamos aquí. Feliz Día de la Amistad. ¿Cuál es su nombre? Gracias, igual Carmen. Carmen, ¿de qué pueblo nos estás hablando? Mayagüez. Mayagüez. Carmen, en este Día del Amor y la Amistad, yo quiero que gracias a la española tú te lleves 200 dólares, mi amor. Mira, aquí hay... Bueno, Adolfo está en Argentina todavía, ¿verdad? Ok. Mi amiga, hay menos de 100 en Marte. ¿Cómo? Hay menos de 100 en Marte. Por 200 dólares, ¿cuántos en Marte hay? 88. ¿88? Sí. No, hay menos de 88. Próxima llamada. Próxima llamada, próxima llamada. Llama, 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 llama. La próxima llamada. Se encuentra 1, 21, 7, 8. ¿Cuántos en Marte hay? Hay menos de 88. Menos de 88. Importante que entren ahora el español a beautysupply.com y aprovecha el 25% de descuento. Hello, buenas noches. Hola. Hello. Ajá, ahí está. Hello, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla? Sí, María. María, ¿de qué pueblo? De Calle. De Calle, María. Escúchame. Quiero que alguien de ustedes se lleve 200 dólares hoy. Mira, hay menos de 88 esmaltes y más de 20 esmaltes. Adolfo, no estaba tranquilo, están en Argentina. Hay más de 20 esmaltes y menos de 88. ¿Cuántos esmaltes hay? 75. 75. No, hay menos de 75. Gracias, mi amor, por participar. Próxima llamada. Vamos arriba, próxima llamada. Menos de 75. Esto ya cerró. Esto se lo llevan hoy. Próxima llamada. Vamos arriba. Hello, buenas noches. Ahí está. Buenas noches. Vamos, Abel. Quiero que se lleven los chavos hoy, que estamos celebrando hoy, pasándolas bien, el Día del Amor. 200 de la Española, Viti y Soplay. Sí, ¿quién me habla? Es Ana Quiñones. ¿Quién? Ana Quiñones. Ana, ¿de qué pueblo? De Aguarilla. Ana, hay más de 20 esmaltes y menos de 75 esmaltes por 200 dólares. ¿Cuántos esmaltes hay? Hay 29. ¿29? No, hay más de 29. Se cerró esto. Gracias, mi amor. Próxima llamada. Próxima llamada. Hello, buenas noches. Esto ya cerró, Stephanie. Ahora sí se lo llevan. Ay, ay, ay. Hay más de 29 y menos de 75. Ahora fue. Hello, buenas noches. Inclusive se acerca más a 29. Eh, a rayo. Ahí tienen la... Oye, importante que entre el Español a Viti y Soplay.com y aprovecho el 25% de descuento. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Ivete. Ivete. Ivete, ¿de qué pueblo es usted? De San Juan. Ivete. Hay más de 29 esmaltes y menos de 75. Yo tengo 200 dólares. Gracias a la española. Se lo quiero regalar a alguien hoy. ¿Cuántos esmaltes hay aquí, mi amor? 40. No. Hay más de 40. Gracias, mi amor. Gracias. Tú sabes cuántos de martes había. ¿Cuántos había? ¿Cuántos había? Habían. Habían. Ay, ay, ay. Habían. Habían. Ay, qué nervios. ¡44! ¡Casi, casi! Mire, mi amigo, el talent show de hoy va a estar espectacular. Qué déficit ahí. Tenemos invitados en vivo. Esto está bueno. Este es Puerto Rico, gana para el pueblo. Feliz día de la amistad y los enamorados. Vamos arriba. Eso, ya regresamos. Yo soy décima y soy pueblo. Váyalo.